Con máscara de amor Cubres tu corazón Queriendome ocultar Tu cobarde traición ¿Cuál es la razón Para vivir así? Si existe una barrera Hoy entre los dos Callas por temor Mas habla tu expresión El fuego del ayer Es la ceniza de hoy Y en un nombre al fin Lo que hay entre los dos Simplemente es infidelidad Dime para qué Seguir fingiendo nuestro amor Si ya murió Si con la lluvia Como el barro se ablandó Las risas del ayer Son las lágrimas de hoy La vida es así Si juegas con amor El frío de tus besos Y de tu mirar Simplemente es infidelidad Simplemente es infidelidad Quizás mañana Quizás mañana Como el barro secarás Mas aunque seco Siempre barro en mí serás En el fondo de mi triste corazón En el fondo de mi triste corazón ¡Gracias! 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 Gracias.